Durante varios meses, el cantante Louie León y la bailarina Andrea Valdiri han estado en el ojo del huracán por la ruptura de su relación amorosa, de la cual no se han conocido las razones. Recientemente, según rumores que circulan en redes sociales, León tendría una nueva novia y sería una vecina de su ex. Esta noticia tiene la farándula colombiana revolucionada, después de que el programa de entretenimiento Lo Sé Todo asegurara que el cantante se le vio durante el último fin de semana de enero paseando en San Andrés con otra mujer, cuya identidad no ha sido confirmada, pero al parecer se llama Lisette Córdoba. El programa hizo la publicación de los videos en su perfil de Instagram y la bailarina Andrea Valdiri no se quedó callada y reaccionó con un comentario. Por fin el tiempo me dio la razón, escribió. Dando a entender que son ciertos los rumores de que su relación con Louie León se terminó por una infidelidad. Luego de esto, el cantante publicó a través de sus historias de Instagram que está recibiendo amenazas desde que estas fotos y videos están siendo circuladas. Además, se refirió a un supuesto plan de difamación en su contra. León no ha hecho más referencia a las amenazas, pero de acuerdo a lo que expresó sobre el plan de difamación, se puede entender que los hostigamientos en su contra iniciaron cuando empezaron los rumores sobre su nueva relación, al tiempo que se publicaban imágenes y fotos de él con la que sería su nueva novia. En esta situación, la mayoría de seguidores de la farándula apoya a Valdiri, incluso si resulta ser mentira la supuesta infidelidad de Louie. Quienes defienden a la influencer aseguran que Louie León no debería estar paseando con una nueva mujer, teniendo en cuenta que Valdiri está esperando un hijo de él. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Yo soy Kate Reyes.